Muy buenas, hola Okomoy Y hola Lucirin, Mónica, ¿cómo estás? Oye, que descanses y que se dé genial Kiba, Mónico, muchísimas gracias ¿Y cómo estás Kley? A Kley no hay que hacerle promoción que juega al League of Legends, ¿eh? Y hola Rina, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No se manda fuera especie protegida? No, no me llames al Seprona, ¿eh? Y hola Cloud Cloud El teléfono de mi papá tiene hasta el moño ¿Qué le pasa al teléfono de tu papá, Drac? Se escucha chanchina, a ver si tiene un problema auditivo Son importantes las llamadas que recibe A las notificaciones Bueno, bonicos, venga va, vamos a seguir Que hemos abierto esto y, uy, lo que se viene por aquí Uy, 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 uy User Interface, User Interface, User Interface User Interface, User Interface, User Interface Que es, uy, 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 uy Si tú dices mucho, uy, uy, uy Es, 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 es User Interface Ahí va, que se ha fallado He matado a un hombre malo Y va, que ahí hay uno de estos Mira que, que baño Ese es Wilbur Míralo Y le decimos Un bañito, Wilbur Míralo Hostia, espérate Que ahí hay cosas, ¿eh? No sé si arriesgarme Y coger lo que hay ahí abajo Está el agua calentita, Wilbur Estos son unos hijos de fruta Pero de mucho cuidado Hostia, hay basiliscos Oigo los basiliscos, ¿eh? Oigo los basiliscos Oigo basiliscos por ahí, tío No, es que, es que puto asco De basiliscos ¿Basiliascos? ¡Felicidades! 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 Hijo de puta ¿Dónde está? Me atarcas en la puertita ¿Qué haces? ¡Hola, serpiecita! Lo de las paredes mías aquí lo lleva regulinchis, ¿eh? ¡Atrás! Oye, parrales Míres atrás ¿Qué larga la tienes? ¿Dice el qué? La serpiente ¡Hay una serpiente en mi voz! Vale ¡Ay, Mari Carmen, Mari Carmen, que tu hija está en el After Hours! Eso le decían a la madre de Citus Uy, esto es lo de la... Ay, que me acuerdo de esto Un poco Miyazaki, qué asco da Miyazaki, ¿eh? Es que qué puto asco da Miyazaki a veces Uf, y es que esto era... Vale, y esto... Vale, no No lo voy a hacer aún Esto no lo voy a hacer Aún no Ahora creo que vamos a poder sacar Un atajo Por aquí cerca Si no me equivoco Había un atajo Había una vez Un atajo Que atajaba cosas atajantes Y llegaba más rápido Y daba menos vuelta Por eso se llamaba atajo copón Había una vez Un atajo Hostia, que esto es un portal, no un atajo Mírala ahí Verás tú dónde voy a salir Ah, Dios Pero que esto es ya lo de la serpiente Que esto ya es el boss Pero, 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 pero bueno Pero no Pero esto no Esto no es imposible Esto no es posible Esto no Es imposible Es imposible Es una cosa imposible No, hombre, no No, hombre, no Y ahora no No, pero no, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no, no No, no jodas No 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 Y ahora me van a respaunear Vale Necesito ir a algún sitio Donde pueda pillar La, la, la espaduca esa La lanza Porque no la tengo La lanza esa todavía, ¿no? A ver si sí que la tengo Y no me he dado cuenta Si no sé ni cómo se llama ¿Sabes? Soy así de gilipollas Pica no Lanza no Lanza de justas tampoco Lanza arborea Por favor La lanza seыватьá Quase 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 Que Quase 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 que no la tengo. Tenemos un problema, eh. Tenemos un problema aquí. Y el problema es que soy más tonto que una mierda. Me cago en un 10. Que tenemos aquí el atajo y yo voy y me quiero dar toda la puta vuelta otra vez. Como los tontos. Pues la pasó. Yo lo que estoy pensando es, ¿tendría que regalar el Sam? ¿Tendría que regalar una copia del Sam? ¿La sorteamos? ¿Se la regalo a Sam? ¡Safira quieta! Claro, es que igual lo que me escama. Vale, no. Pero esto era para salir al otro lado. Y ya está. Aquí no hay nada... Ahí va, que no. Que no quería eso. Ahí va, que no. Que no quería eso. ¡Fuego en un fuego! ¡Fuego en un fuego! Que Sam... Sam es, eh... El protagonista de... Del... Dead Stranding. Sam Porter Bridges. Pero nosotros... Yo personalmente... O sea, nosotros no. Yo llamo Sam a Ceslava. Ceslava, Sam. Porque Ceslava... ¡Saaaaaam! ¡Oi, oi, 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 que bajada de CPs en más tontas! ¡Mira los hijos de p***! ¡Mira los hijos de p***! ¡Gracias! 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 un gustazo matarlos así quiero llorar donde coño están los aposentos de Rickard donde chorras están los aposentos de Rickard también te digo que la mansión está para el invierno bien para el verano regulín si sé yo para el invierno lo veo bien porque tiene calefacción central ahora para el verano míratelo es el de The Stranding de Slava con Lava vale vamos a ver y ahora es como me culo es más tonto que una mierda me curo otra vez ya estoy curado del todo ya podemos ponernos otra vez lo de las almas y de este vamos a pasar de este habría estado mejor pasar si no mierda me he equivocado de botón lleva veneno y fuego eso no puede ser que seas de dos al mismo tiempo eso es hacer trap eso es hacer trap ahí va ahí va ahí va no hombre no hombre no no hombre no nada me si lo estabas haciendo veo 32.000 almas ahora se viene cuando Foserra la caga fuertemente porque es un manco y no sabe hacer estas cosas esto lo hizo Bonnie Carmen no así desde luego no muere manco de mierda muere así no lo hizo Bonnie Carmen sí que lo hizo igual ¿no? ¿sabes cuál ha sido el fallo de antes? que nos han puesto música de ascensor vale a ver voy a intentar pasar de todos ¿habrá algún muere pared aquí? igual hay un muere pared aquí también te digo ¿y allí cómo llegamos? por si por ahí no podemos llegar amigo por ahí llegaremos hijo de puta no pero no no otra vez no otra vez he hecho lo mismo tío es que he hecho lo puto mismo he hecho lo puto mismo muere manco de mierda muere he hecho lo mismo 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 que antes y si me voy al árbol y hola Bonico ¿cómo estás? Nico Bonico Nico Bonico Nico ¡sube! vale misma táctica de antes run away little girl run away uh si salí del run away bueno esa como me la he comido más rica que todas las cosas yoohoo ooooh she salí del run away run away yoohoo ooooh she salí del run away ok es tan sencillo como dejarse caer y ya está vale, y ahí como llegamos aquí sí que me tendré que saltar y aquí también tendré... no, dejarse caer no, 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 no sí, hombre, tranquilamente se ha puesto ahí abajo, mira como se va restregando eso es un joven, ¿no? que ha llegado el fin de semana un poco mecedora vale, a ver, tengo vale, tengo algo de algodón no ah anda, mira, esto es del... del zampamierdas la maldición del zampamierdas a ver tenemos un problema gente ya estamos aquí otra vez esto hemos abierto la puerta pero tengo un problema pues que diré no es problema el Team Rocket atacan de nuevo ahí va no me fío de ti, parches no me fío de ti, parches Tragoth el Gran Estado podrás encontrarlo en Despeñarruinas la marja rosa en Despeñarruinas donde está eso no me fío de ti no me fío de ti no me fío de ti parches ostia tío, ¿por qué me da esos lagazos? yo creo que es por lo del procesador eh no me fío de ti es una parte de ti gracias a ti quiero saber cómo un día quiero un día nosotros vamos haciendo misiones mientras pero ¿dónde están los aposentos del señor? aposento este dice... este es Parco en palabras si estoy de camper ¿cómo que si estoy de camper? ¿cómo? ¿cómo Pablo? a ver, vamos a parar aquí porque aquí arriba creo que no había nada más, ¿no? una vez nos limpiamos al pavo ese las chimeneas las chimeneas siempre son las chimeneas a ver pues no es la chimenea no me acuerdo de dónde conseguí yo la lanza tío a no ser a no ser que yo tirase por aquí por un sitio donde no tenía que haber tirado ya ya me estás explotiendo veneno pero huele a canela pero es veneno pero huele a canela venena a eso es lo que daba la vuelta pero un segundo y aquí encontramos al caballero sabueso ese ay si sigue estando aquí que respawnea pues hasta luego yo no he venido aquí soy un gato a ver venga venga que descanses que tengas muy buen fin de semana luego no te enteras de nada pero es porque soy tonto que estabas campeando en la jaula ¿cómo? en qué jaula estaba yo campeando ah, vale, sí, 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 vale, vale entiendo, perdón, joder, si es que soy muy idiota disculpadme, si es que encima estoy súper cansado si es que yo no tendría que hacer directo yo no tendría que hacer directo nunca más quitarme el carne de streamer ala, y me tomo un espus así por los cojones es que la lanza a lo mejor tendría que estar en esta habitación pero esta es el tío esta es la puerta que se abre cuando le das 200 millones de hostias y si no es por aquí ni es por ahí ¿por dónde es? yo venía por aquí y luego en pandiva voy a intentar matar al sabuso a ver si hay algo por aquí que se me escape habéis oído, ¿no? he dicho intentar a ver ah, vale, sí, sí, sigue por aquí sigue por aquí y estamos en esta olera hay cosas que me he tenido que dejar hay cosas que me he tenido que dejar esta es la que salíamos por ahí vale, y ahí arriba como llegamos ahí arriba tenemos que poder llegar de alguna forma vale, vale vale, vale vale, vale si llegamos ahí pues no lo sé era por aquí detrás vale si yo por aquí vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se caerá al suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 vale, el caso es que para allá vamos, para allá por allí teníamos algo que no había pasado ay, espérate, 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 espérate que estoy pensando cuánto necesito para subir un nivel me quedan pocas almas, ¿no? para subir un nivel, creo mira, me quedan... 7.600 esta tiene que ser burda madre mía 15.000 de una me ha subido un poco de vigor eso es vigor por aquí se va para allá, o sea, yo como GPS no tengo precio, ¿eh? ande debajo, ande debajo en el fueguecete, ande debajo en el fueguecete ¿ves? esto no lo hemos abierto antes, porque aquí había una puta de estas las almas y y y ¡Suscríbete al canal! Menudo sobemalao Bueno, el medallón es bueno El medallón es bueno por lo menos Pero nos da más salud Es un más uno Aumenta considerablemente los puntos de salud Máximos Vale, pues eso lo tenemos Nos falta No era aquí Mira mis cejas La madre que te parió retro ¿Se lo has pasado a Citus? ¿Se lo has pasado a Citus lo de las cejas? Hombre, es que era el momento, era Vodafone Nada lo del montaje que ha hecho retro De lo de sus cejas Pero por qué te pregunta tanto la gente si eres rubia natural No lo entiendo ¿Qué más le da a la gente si eres rubia natural o rubia de bote de chocho moreno? Porque quieren saber de qué color tiene el chocho Como el recio Hay gente muy trastornada en el mundo ¿Cómo tiene el chocho? Vale, debería caer Ahí Perfecto ¿Y dónde cae esto? Ah, vale Ah, vale Que es que soy gilipollas Que tengo una escalera Pero yo me he tirado Ahí Hay José R haciéndolo todo espectacular Para caer ahí en la viga Y luego caer aquí Y no hacerse daño Y resulta que hay una puta escalera En serio, de verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Manual del misionero Manual del misionero Que es Todos sabemos cómo es lo del misionero, ¿no? A estas alturas Si eres Easy, ¿no? Tienen que hacer el manual del misionero No es que fíjate Que yo dejo el este de fondo Y el directo de Citus de fondo Y Pero en muchas ocasiones Hay gente preguntando eso Que si es rubia natural O no Y ese plan de tío Lo primero ¿Qué más te da? Tenemos un problema Tenemos, no ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? O no No tenemos, no Tienes Vale, pues es que necesitamos la puta Espérate Claro, es que estoy yo pensando otra cosa Que igual se me ha ido a mí Que igual la serpiente O sea, la lanza Y lo de los aposentos del señor Es ahí donde está Donde nos teletransportamos O no Espérate Hola, que más, monico A ti no te lo preguntan, ¿no, Retro? La madre que lo parió ¿Por qué nunca ponen el pan? Son bionicas No, bionicas No, bionicas Por cierto, lo vamos a ir dejando En brevas No, bionicas No, bionicas Apargao Y no me ha dado No me ha dado el El martillo Ah, mira, sí La Taurocabra O sea, ahora tenemos Turbo y Taurocabra Oh, vale Hostia, es de las armaduras Más gordas, eh Es de las armaduras Más gordas Que hay en el Oh, roviste Vale, vamos a hacer otra cosa Voy a subir un nivel Y vamos a por Ricard Esa es la idea, ¿vale? Vamos a subir un nivel Fallaste Fallaste, wey Fallaste, wey Mamaste Y aquí ¿Qué había? A ver ¿Qué había por aquí? ¿Esto seguía? No, ¿verdad? No Son bienvenidos Por supuesto Por supuesto Pero ¿De dónde sale esa? ¿De dónde sale esa? Que susto me ha dado Vale Vale Esto no lo hicimos El otro día Qué hormiga masculina Qué hormiga masculina Ni diferencia Dompre ¿atan de Musas? ¿De dónde? ¿De dónde salgo una buena 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 aumenta? ¿Matamos a la reina o qué? ¡Abajo la monarquía! Vale Vale, 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 vale Y salíamos aquí arriba Vale 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 Vamos Mira cómo pincha con la navaja enrobinada Mira cómo pincha con la navaja enrobinada Vale, ahí tenemos un cola huevo Ahí tenemos un cola huevo Y aquí había una hoguera Madre mía A Gorkartaza no le gusta eso Qué grandes Gorkartaza me cago en 10 Si no es que hay que creerlo A Gorkartaza hay que creerlo también Niña Vale Si, mirale ¿Qué? Llá Mira lo que hay aquí Vaya Vaya Oh, mamá, vaya Yo, mamá, vaya ¡Suscríbete! 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 La ratilla ataca de nuevo, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Ya puedo explorar todo lo que quiera Que no me van a tocar los huevos Bueno, no me va a tocar los huevos éste La cantidad de hijos de puta que tenemos aquí Sí ¡Morid! ¡Suscríbete! ¡No me tires con eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso llevaba en él, ¿no? Pero volía, que me cago. ¡Suscríbete! 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 Por cierto, gente, ¿sabéis que Juanma Molina, nuestro queridísimo Adalid de la Murciandad, tiene tiene un comando exclamación veneno y otro comando exclamación canela y si hace lo que vosotros creéis que hace hay que por aquí no hay nada a carlos carnicero hostia es que yo no me acuerdo de carlos carnicero como era no se como que aspecto tiene carlos carnicero por tanto no puedo juzgar a ver yo me fio de ti retro he comido tus croquetas no podría ser de otra forma yo lo que si que me acuerdo es la canción esa de 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 quien era esta de de Sara Montiel de fumando espero a carlos carnicero y no se que mas vale y por ahí no podremos llegar desde ahí osea ahí arriba como llegamos ahí arriba ahí arriba llegaremos desde el otro lado bueno vale nada vamos a pillar esto y seguimos adelante puede ser que fuese aquí donde salía el caballero dragón yo creo que si 27.000 almas llevamos medio nivel ah pues no no hostia que esto es aquí ya ah pero no no pero no es aquí no es aquí coño que susto mira jabón necesitamos el jabón de vez en cuando hay que lavarse el pito bien que si no luego decimos cosas rancias no y está todo en marica aquí esta fundida fundeme la seta fundime la seta fundimela uy me ha dejado una convalaria de sepulcral de estas ahí detrás yo creo que si que esto donde llevaba era lo del caballero ese dragón ya no se que si me llegaba va perfectamente aquí era cuánto llevo 29 vámonos vamos ¡Vamos! o ya estaría gente ya estaría así así ha sido y así se lo hemos contado uy esto me va a mejorar a mi querido mimético esto me va a mejorar a mi mimético esto me va a bajar por aquí vale recuerdo tenemos las árgolas pendientes tenemos las cloacas de liendel abierto también tenemos tantas cosas cuantas cosas tenemos en lanza greetings greetings are you here for spirit vale no puedo todavía nos falta una piedra de forja 7 y ya estaría ya tendríamos la navativa al tope piedra de forja 7 tenemos 3 solo nos falta una ah 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 y aquí tenemos hasta por forja 4 ah necesito de forja 7 ah 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 Gracias por ver el video.